La corrupción de las autoridades, el mal servicio en los hospitales públicos y el pasado de comediante del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fueron los temas centrales en el 118 desfile bufo, celebrado por estudiantes universitarios del país centroamericano. Estudiantes de las facultades de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, la mayor casa de estudios del país, conmemoraron la tradicional huelga de todos los dolores. El desfile bufo es una sátira política que desborda la denuncia de los estudiantes universitarios de los males del país. El presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera salieron al balcón del Palacio Nacional de la Cultura a saludar a los huelguistas. Como marca la tradición, miles de estudiantes y encapuchados de la Universidad de San Carlos tomaron las calles del centro histórico y, entre comparsas festivas y discursos incendiarios, desfilaron por el paseo de la Sexta Avenida hasta llegar ante el Palacio Nacional de la Cultura. La marcha se realizó por primera vez el viernes de Dolores de 1898, cuando estudiantes de la USAC recurrieron a la manifestación callejera, artística y musical para protestar contra el dictador Manuel Estrada Cabrera. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.